Yep, hola, ¿cómo estamos? Ha llegado el momento de ir de compras para la Ultra Trail de Monsan. He quedado aquí en Vertic, es la tienda de referencia que tiene Jaume Agumá, donde ha comprado ya otras cosas para Ultra Trails y temas de montaña, son especialistas, y me ha aconsejado que venga aquí, entonces le estoy esperando a él y estoy esperando a que abran. Pues nada, ya han abierto la tienda, pero me acaba de llamar Jaume, que resulta que se ha quedado clavado de la espalda, muchos ánimos Jaume, y no puede venirme a ayudar a las compras, pero no pasa nada, vamos a entrar a ver si... Tengo que preguntar por Jordi, ya me lo ha dicho, me han dicho que es un encanto, voy a ver. ¡Hala! Mirad qué pedazo de tienda, aquí para hacer escalada, mochilas para aburrir, madre mía, mochilas para parar un tren, gafas... Uy, va a ser complicadísimo elegir, espero que me ayuden muchísimo, porque yo que no tengo mucha idea, a ver si me voy. Ropa, cuerdas... Bueno, de ahí de todo, de todo, de todo, qué pasada de tienda. ¡Me he encontrado a Jordi! ¡Jordi! ¿Qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Nada un besito. Hola Jordi, mira, he venido porque Jaume me tenía que acompañar, me acaba de llamar, que se ha quedado clavado de la espalda, y no me puede dar a acompañar. Pero me ha dicho que voy a estar muy bien en tus manos. A ver Jordi, te voy a enseñar unas cositas que me he traído, que ya de alguna manera tengo, que creo que puedo usar. A ver, las voy a poner todas aquí encima. Me he traído, mira, estas zapatillas que me las han dejado, y la verdad es que me han ido muy bien. Entonces, temas zapatillas. Por otro lado, tengo aquí, ¡ay! ¡Que se me cae! Tengo unas perneras de Weiris de Limit, que son las que me voy a poner con la camiseta. Y a mí me va muy bien este tipo de pantalones, porque no me rozan la malla corta y no me rozan las piernas. Y en caso, por si hace calor va bien, y en caso, los compresores me van bien para que no se me carguen mucho los gemelos, que se me cargan muchísimo. Pero también me piden tener la pierna cubierta. Así que vamos a ver qué más tengo. Tengo también esto, que es para vientos, pero no es impermeable, entonces también tendremos que mirar un impermeable. Y lo más importante, el listado de lo que ellos me piden como material obligatorio. A ver Jordi, a ver, estas zapatillas a mí me han ido de fábula. Cero llagas de momento, todos los entrenos que hice en la Valle de Arán, con Jaume y con Borja, fantástico. Lo que pasa es que sí que me han dicho que a lo mejor para trail perfecto, pero para distancias largas, a lo mejor se nos quedan un poquito cortas. La zapatilla la puedes usar para el patel, lo que pasa es que sí que es cierto que es una zapatilla con un poquito menos de carga de motivación. Vale. Y algo más estrecha, que cuando vas a darle tantos kilómetros como vas tú ahora, seguramente es mejor... Si me van a quedar los pies como butifarras. Sí, me van a poner los dedos. Entonces a lo mejor depende del tipo de pies, mejor que le des un poco de volumen a la piedra. Hay muchos modelos, pero por ejemplo, ya que te he ido bien a la esportiva, que es una marca que está funcionando muy bien, la suela, el grip es bueno. Vale. Tendrías la hermana mayor, que se llama la Ultra Raptor. Vale. Que es una zapatilla que lleva un poquito más de motivación. Sí. Y sobre todo tiene más volumen. Vale. Un poco enfocada para más larga distancia. Vale. Pero creo que esta y esta sería muy buena opción. Muy buena. Para las personas que hagan trail, que no hagan distancia tan larga como yo, con esto van perfecto, ¿no? Es una zapatilla muy buena. Genial. Esta de la esportiva, podrían ir con otros. Hay mil, ¿eh? Hay mil, ¿eh? Hay una oferta enorme. Brutal. También me han dicho que funcionan también muy bien este tipo, que ahora están muy de moda y funcionan muy bien. Están las Salomon, que las tiene de hecho Jaume y las tiene Borja también. Es una categoría de zapatillas que también las está yendo muy bien, que son las Sens. Sí. Vale, que es una gama de zapatillas que es también, a lo mejor, no para unas super instancias muy largas, para la mayoría de gente, ¿eh? Pero es una zapatilla que está funcionando muy bien. Vamos a los calcetines, ¿no? Vamos a empezar por los pies y iremos poniendo. Importante, los calcetines importantes. Sí, muy importante. Que no me arriesgale el pie, que me quede bien cogidito, que sea mullidito, ¿cómo? Un calcetín un poco más, como tú dices, un poco más mullido, que tenga lo que nosotros le decimos un poco de tovalla. Vale. Vale, que en puntera talón, como mínimo, vaya un poco. Mirate, esto no lo podéis tocar, pero tiene un tacto súper agradable y te hace como un poquito de amortiguación, ¿no? También. Sí, sí. Y evita mucho que el pie se reseque con el tema de la humedad, que te quede el pie muy húmedo. Perfecto. Pues de estos me llevaré un par como mínimo, que a lo mejor no te digo qué es. Tema, vayas. Tengo las compresoras que te he dicho que me iban bien cortitas, pero necesitamos algo más largo y a lo mejor algo de recambio, por si acaso me agobio de ello. Estaría bien a lo mejor que llevaras una malla más larga, tema frío también, porque así con la pernera es como si fuera una malla entera. Sí, esta te protege también la rodilla, ¿no? Sí. Yo que tengo la rodilla un poco así, sencilla. Con la rodilla y es el mejor. Tienes mil. Yo te recomiendo una, no del nivel de compresión vascular, pero sí del nivel de compresión muscular. Vale. Que te aguante un poco el músculo, porque vas a llevar tantos kilómetros que un poco de sufición va bien. Perfecto. Pues me voy a probar, por ejemplo, este modelo. Y aquí a quien le gusta el tema de pantalones, a mí me encanta, ¿eh? No voy cómoda porque ya digo, soy de pierna ancha y el roce me destroza, pero mira qué pantalonicitos más chulos. También para carrera un poco más corta. Ah, vale. Más agradable, más fresquito, verano. Esto, por ejemplo, para los tres que hacemos con Wery's The Limit, que son de 12 o de 22 kilómetros, es mucho mejor que una malla. Estos a lo mejor me los llevaré para los tres. Camiseta. Yo llevaré la de Wery's The Limit, pero que es de manga corta, entonces a lo mejor nos haría falta alguna cosa también de manga larga para llevar por si acaso. Depende de cómo tengas programada la carrera, las horas que vas a estar en sol y tal, no descartaría llevar una manga larga. Vale. Por tema del sol, ¿eh? Básicamente, porque todas son UFF y que aguantan el sol. Estoy enamorada de esta. Aparte, va con los colores de las zapatos que me quiero comprar y de la mochila que ahora ya la enseñaremos porque me he visto una que me gusta. Para vientos. A ver, ¿qué tenemos? Veo aquí unos cuantos modelos. ¿Qué me aconsejas? Que seguramente sea una chaqueta ya cortavientos impermeable. Sí, sí, es verdad, porque no sabemos lo que nos podemos encontrar. Y la mayoría de carreras también te piden. Y si es con capucha mejor, ¿no? Sí, sí. Vale, perfecto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La tendrías, por ejemplo, esta. Ay, qué bonito. Que es súper ligera. Es muy yellow esto, es muy mío. Súper pequeñita y no pesa nada. Esta me ha gustado. Impermeable, cortavientos y bueno, y un poquito a nivel térmico pues siempre ayuda. Vale, porque esto te cabe en un puño. Tema palos, no es material obligatorio, pero me han aconsejado porque me han dicho que me ayudará muchísimo a descargar las piernas. Entonces te recomiendo el palo del tipo Z. Perfecto. Sí, plinan. Qué chulo. Son súper pequeñitos, los puedes llevar dentro de la mochila si hace falta o colgado, que la mayoría de los mochilas llevan en los sistemas. Vale. Y aquí, recomendación, el más ligero, en este caso el de carbono. Vale. También puedes coger gente más pesada, puedes coger un poco el de aluminio. El de aluminio. Que es más fuerte. Frontales, aquí sí que me tienes que ayudar una barbaridad que no tengo ni idea. Nao, mucha gente lo conoce de la superpotente. Jaume me dijo que esto era la bomba. Esto es un faro de un coche bueno. Vale. O sea, son 575 lúmenes, que es una locura. Madre mía. Esto si tienes un corredor que viene de otro lado, lo dejas. Voy a iluminar a toda la carrera, quiero decirlo. Vas a tener unos cuantos detrás solo para ver la luz. Vale. Este, muy bueno. Muy potente y además una cosa muy buena, que todos estos ya llevan un tipo de tecnología que es el Reactive. Sí. Se adaptan según la necesidad que tengas de la luz. Vale, vale. En sitios más oscuros, más amplios, lo que sea. Te dan más luz y en qué menos ajustan la potencia. Esto lo mejor es porque ahorras autonomía. Tema mochila. A mí me han dejado una que es la Salomon de chica en azul, que me dio muy bien por talla y por todo. También. Ah, mira, veo que la tienes aquí. Sí. Eh, qué alegría. Es una de las mochilas. Es una de las mochilas. A ver, Valentín, Borja y Jaume tienen este modelo, que de alguna manera por eso me gustó probar esta, porque a ellos les ha ido muy bien. Valentín lo ha usado para todas sus pruebas. Aparte veo que aquí tenemos solucionado. El tema de la hidratación. Hidratación, vale. Con estos softs que son plantitos. Que son de 500, ¿no? De 500. A mí me dicen obligatoriamente un litro. Aquí lo llevas. Si quieres llevar más, además, en todas estas mochilas le podríamos meter un camelback. Ah, vale. Perfecto. Camelback para todos los que no sepáis qué haces. Se pete aquí, que es, bueno, como un depósito, ¿no? Que va con esta... Es este tubito. Sí. Que es un depósito de agua, que tienes varios tamaños. Normalmente un litro y medio de los litros. Sí. Lo habréis visto en algunos vídeos de Valentín, como si lo rellenamos cuando hacemos asistencia. Y esto es la diferencia, que en vez de cogerlo y beberlo, sale con un tubo y vas chupando agua. Vale. O isotónico o lo que sea. Llega un momento que no parece que no lleves mochila. Parece que no lleves mochila. Te olvidas totalmente. Porque estás acostumbrado a llevarla muy abajo y esta va más arriba y es muy cómoda. Después tiene para llevar los bastones que hemos hablado. Sí. Los cortitos, dentro o fuera. Tienes capacidad para meter el cortavit. La mayoría de carreras que te piden el material imprescindible, te cabrían en esta capacidad. Y ya te lleva cosas que normalmente te piden. Ay, la marca, la manta térmica. Esto normalmente, esto ya te lo lleva. Ya me lo lleva. Genial. Esto yo creo que para mí, habiéndolo probado y por la carrera que voy a hacer para la ultra trail de Monsan, yo creo que esto va a ser lo que me voy a llevar. De todas maneras, me gustaría enseñar otro tipo de mochilas que a lo mejor no hace falta que sean tan aparatosas para personas que van a hacer lo típico, a correr por la montaña que vas 20 kilómetros, 12. Este tipo de mochila, sí, pero más clásica. Vale. Este tipo, por ejemplo. Que puedes llevar los vidales también. Vale. Que es más, es un poquito más económica. Es muy importante. Hay gente que si al final no tienes que hacer tantos kilómetros, pues a lo mejor te puedes coger una buena roñonera. Un cinturón de estos, bueno, roñonera, donde tienes capacidad para agua y las llaves de casa. Y el cortavientos que hemos visto, que no ocupaba nada. También te lo puedes meter aquí. Aquí un par de barritas. Ah, pues me parece también una buena opción. Vale. Tienes capacidades grandes de beber. Hay gente que bebe más. Y hay gente que al onzar bebe menos. Vale. Ah, mira, con botellines pequeños. Qué cucada, ¿eh? Bueno, Jordi, creo que ya lo tenemos todo. Yo ahora ya hemos hecho un repaso de la lista. Seguramente saldrán cosas y le voy a tener que venir a ver otra vez. Pero bueno, ya me gusta. Ya me gusta venir a ver a Jordi. Lo que voy a hacer es irme a ver a Jaume y a Borja y les voy a poner los dientes largos. Enseñarle todo. Enseñarle todo el material. Y vosotros también debéis tener un poco los dientes largos, ¿verdad? Pero es que mirad si es buena persona Jordi que me ha dicho antes. No te preocupes porque a todos tus fans les vamos a regalar algo. Y, ostras. Pues, a ver, enséñanos primero de todo qué es lo que vamos... ¡Qué pedazo de mochila! ¡Madre mía! ¡Jolín! ¡Qué suerte! A ver, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Todos los que sigáis a Verti-es y compartáis este vídeo vais a entrar en el sorteo de esta mochila fantástica. Y como esto solo le puede tocar a una persona, no os preocupéis. Porque para todo el resto tendréis unos descuentos especiales. Si decís que venís de mi parte o de parte de Where is the Limit, os voy a poner un código de descuento y podéis hacer compras no solamente en la tienda de aquí, de Barcelona, o en las tiendas físicas que vosotros tenéis, sino que también a través de la web. Así que siempre me decís, es que solamente en online. Me decís, solamente tenemos descuentos los que sois de Barcelona porque tú eres de Barcelona. No, esta vez he pensado en todos. Es tienda online, así que podéis, de cualquier punto podéis acceder con este código de descuento y os harán un trato especial. Jordi es muy crack, Verti son la hostia. Así que, lo que os digo siempre, a disfrutar que son dos días. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un beso!